La panelista criticó a la chef, y recordó una polémica foto de ella cazando. Después de estar años en el exterior, Victoria Vanuczy regresó a la Argentina para encontrarse con su familia, ya que su madre está muy mal de salud. La chef estuvo con Ángel de Brito, y contó cómo es su vida en Estados Unidos, por lo que recibió muchísimas críticas, especialmente de Graciela Alfano. Todo comenzó con un comentario que hizo Rodrigo Lusich en Socios del Espectáculo, a Vanuczy la desmienten todos. Dice que en su restaurante vegano de Los Ángeles va a comer la Kardashian. Y cero. Con el cruel archivo fotográfico de Victoria y Matías Garfunkel cazando animales, Alfano arremetió. A mí me daría un miedo tremendo pelearme con la Vanuczy porque maneja armas. ¿Se acuerdan cuándo habían salido esas fotos? Ella las mandó al infierno, pero eso pasó. A todo esto, Lusich acotó, en la misma línea y durísimo, ahora está en un operativo lavandina. La Vanuczy se quiere hacer la buena. Ella y su ex marido participaron de la matanza de animales. Aprendí de mis errores. Soy más que una foto, había reconocido la ex modelo, en diálogo con revista Caras tiempo atrás. Acto seguido, había agregado, Matías venía de una familia en la cual la caza era algo que solían hacer. Estábamos comprometidos y cuando me invitaron fui. Aunque yo aparecí en las fotos jamás le disparé a nada, muchos menos matar a un animal. A la par, en entrevista con Teleshow, Victoria Vanuczy dio detalles de la depresión que sufrió tras separarse. La fama marea. El dinero marea. Y a mí me mareó de tal forma que me alejó de quien quería ser. Me puso en un mundo que no era el mío. Y sentenció, siempre fui una mujer simple, de una familia humilde. Y de repente me topé con un universo distinto. Con gente distinta. Con situaciones y oportunidades que no había vivido nunca. No haces un trámite más. Te hacen todo. Y perdés el eje. Y perdés el eje. Y perdés el eje. Y perdés el eje. Y perdés el eje.